Muy buenas amigos y bienvenidos a esta nueva ocasión en el cual estaremos hablando de cómo poder pagar un pedido o algún tipo de accesorio en la página o en la aplicación de Adidas. Las funcionalidades son bastante similares así que puedas elegir el método en tanto la aplicación como en la página web. Al momento de tener ya tu accesorio o tu prenda o cualquier otro tipo de artículo elegido en Adidas vamos a añadir al carrito y vamos a ir a la cartera para poder empezar el proceso. Vamos a ir al carrito por acá arriba y vamos a ver entonces nuestro producto. En este caso tenemos el resumen del producto, el total incluido en IVA y el total completo en euros. Como puede ver por acá, añade 7 dólares a tu compra y paga en 3 plazos sin intereses. Tenemos con Karma, como pueden ver por acá, si le damos más información podemos pagar en 3 cuotas y tener el pedido en sus cuotas específicas. Como pueden ver acá, cómo funciona. Al momento de pago elegimos Klarna y seleccionamos el plan de pago. Vamos a ello. Clicamos en continuar y nos va a llevar a la página de completar el pedido. Como pueden ver por acá, ponemos nuestra dirección de envío y en otras opciones de entrega y al momento de pago vamos a seleccionar compra ahora y paga después. Tenemos paga ahora con tarjeta, paga con tarjeta en 3 plazos sin intereses y gana puntos con cada compra. Debemos agregar nuestros datos de Visa o de Mastercard para este proceso. Y damos entonces a hacer pedido. Vamos a tener una ventana alternativa en la cual vamos a tener que colocar datos de la tarjeta y nuestro número de teléfono para poder hacer este proceso. Al momento de completarlo, simplemente vamos a tener nuestro pedido en cuotas y vamos a pagarlo entre los plazos que hayamos concordado con Klarna. Debemos iniciar sesión en Klarna, por supuesto, para poder hacer el pedido con ellos de forma fluida y sin ningún problema. Colocamos el número de teléfono, nuestros datos de tarjeta de crédito y tendremos nuestro pedido hecho y llegará en el plazo correspondiente de tiempo. Como pueden ver es un pedido en el plazo de teléfono.